El aumento de nuevos contagios por COVID-19 ha generado una mayor demanda en la red asistencial, lo que se ha visto también reflejado en la provincia de Chiloé. Por ello, la dirección del Servicio de Salud de esta provincia retiró el llamado a la comunidad para un mejor uso de la red que evite colapsar las urgencias hospitalarias. Actualmente, indicó el director del Servicio, José Cárdenas, un porcentaje importante de las atenciones que realizan los servicios de urgencia de los hospitales de la provincia corresponden a síntomas asociados a diagnósticos que podrían resolverse en la atención primaria. Siendo frecuente escuchar que existen demoras, pero esto obedece a la categorización de las atenciones que da prioridad a quienes no puedan esperar y se enfrentan a una situación de riesgo vital. Queremos solicitar a los usuarios de los servicios de urgencia de la provincia de Chiloé a acudir solo en casos de que sea estrictamente necesario. Durante las últimas semanas hemos sufrido un aumento sostenido de las consultas de pacientes que requieren un PCR o un test de antígeno. Este examen lo pueden solicitar o se lo pueden tomar en los puntos en los cuales la autoridad sanitaria indica diariamente o acudir a la atención primaria en los lugares que están habilitados para eso. De esta forma podremos descongestionar los servicios de urgencia y dar una mejor atención a aquellos pacientes que requieren una atención rápida y oportuna por la naturaleza de su enfermedad. En el caso de los dispositivos de atención primaria como los SAR, enfatizó José Cárdenas, básicamente atiende las urgencias de menor complejidad, vale decir que pueden atender cuadros febriles, tos, resfrío, incluso algunos de estos recintos cuentan con toma de PCR y test de antígenos si es que se requiere realizar una prueba para la detección del COVID-19. Respecto a los horarios de funcionamiento de los SAR en Chiloé, en Castro, este opera las 24 horas del día, mientras que en el caso de Ancud este funciona desde las 17 y hasta las 08 horas de la mañana, siguiente de lunes a viernes y 24 horas los fines de semana incluidos jornadas festivas.